Hola, vamos a hacer hoy una manualidad muy fácil reciclando como ves unos tubos de papel higiénico también voy a utilizar pintura negra y pintura roja para empezar vamos a hacer con un lapicero un rectangulito un poco irregular en la mitad superior del tubo esto va a ser la parte del ninja de la cara que se va a ver y vamos a pintar el resto con pintura acrílica sin pintar el rectángulo yo voy a hacer un ninja vestido de negro y otro vestido de rojo pero lo puedes hacer de los colores que quieras así que pinto todo el tubo menos ese rectangulito como te digo si es necesario le das dos capas hago exactamente lo mismo con el ninja rojo rojo y el negro suelen ser los colores de los que van vestidos pero también puede ser blanco la pintura acrílica es lo mejor también puedes utilizar témperas si quieres o forrarlo con papel bien ya los tengo secos y con un rotulador negro voy a dibujarles los ojitos y las cejas que se ven a través de su máscara siempre van tapados todo es como una especie de antifaz lo hago aquí esto un poco agresivo así enfadado con las cejitas hacia arriba y el otro como es negro se las voy a hacer dentro del rectángulo y ya los tengo aquí listos mis dos ninja ahora para la katana la espada que suelen llevar los ninja voy a utilizar una pajita de color negro que voy a cortar por la mitad la puedes hacer de otro color si no tienes pajitas negras o sorbetes, cañitas de refresco como tú le llames iría colocada ahí pero antes voy a hacer un cinturón para sujetarla con dos pajitas y las voy a colocar así, mira, la doblo un poco y meto una dentro de la otra a uno le voy a poner un cinturón rojo y a otro un cinturón azul lo pongo alrededor del ninja y ato un nudito voy a hacer un nudo doble para que no se suelte aprieto bien y voy a cortar lo que me sobra del cinturón coloco el nudo a un lado corto los extremos y voy a colocarle dentro la katana sujeta por el cinturón ves, lo meto aquí en un ladito que no le tape la cara y ya tengo a mi ninja rojo listo para la lucha ahora voy a hacer exactamente lo mismo para el ninja negro como veis estoy utilizando unas pajitas de color fucsia o rojo y le he puesto un poquito de celo para que no se me abra por detrás si veis que se os sale la pajita hago el doble nudo en el lateral justo debajo de la carita corto y meto la katana y ya están mis dos ninjas luchadores listos para el combate aquí están, mirad que bonitos que rápidos y que fáciles espero que te haya gustado este vídeo si es así, muchísimas gracias recuerda, si hoy no lo has hecho suscribirte al canal y dale al like síguenos también en nuestro otro canal The Crazy Hacks nos encontrarás como The Crazy Hacks ¿por qué? bueno pues porque hacemos retos muy divertidos juegos entretenidísimos y experimentos para niños con Mateo, Hugo y Daniela y recuerda las mejores ideas para niños en hoynohaycole.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!